Atención porque podría estar renunciando el ministro de guerra de Israel. Hablamos de Benny Gantz, una figura muy importante en el país, hombre que ya estuvo en el Ministerio de Defensa, que fue también ministro de Justicia. Se conformó una coalición hace muy pocos meses, justamente cuando Israel necesitó políticamente llevar adelante la incursión terrestre sobre la franja de Hamas. Sin embargo, y ya ha pasado 7 meses, diferentes errores estratégicos del líder, allí lo vemos del propio Israel, de Benjamín Netanyahu, si no cambia el plan, si no hay una estrategia de posguerra también que va a suceder, el día que en potencial hablamos se elimina el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza, si no se dan estas condiciones podría renunciar el ministro de guerra, esto no haría otra cosa que hacerle perder peso, músculo, al gobierno de Benjamín Netanyahu y que además, importante marcarlo, previo al ataque terrorista del 7 de octubre, ya la política del propio Netanyahu tenía diferentes reclamos populares, manifestaciones que eran la noticia de cada mediodía en la jornada del día sábado. Algo más de lo que ha ocurrido entonces con Benny Gantz, repetimos, ex vice primer ministro de Israel, fue también ministro de justicia, ministro de defensa y además primer ministro alterno del país, hablamos de una figura realmente muy importante, integra la parte centro de la política del país, hoy miembro del gabinete de guerra de Israel, amenazado en las últimas horas con renunciar a menos que el primer ministro Benjamín Netanyahu apruebe una nueva estrategia para la gestión del conflicto y también la posguerra en la franja de Gaza.